Las autoridades chilenas están desconcertadas por el hallazgo de 337 ballenas muertas en las costas del sur de ese país. Las causas no han sido establecidas. Por ahora se descarta la intervención humana y se atribuye más bien a la existencia de toxinas en el agua. El fenómeno se ha venido presentando en este lugar. Sin embargo, se trataría de la mortandad más grande que se haya registrado hasta ahora. Hasta aquí el Mundo Hoy, pero Noticias Caracol tiene mucho más. Buenas tardes.